Música En este rincón Como tu gran Estos tragos Que me tomo yo Son pura gisnesa Tú te fuiste Y no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Yo sé que me querías Por ser castor Y quiere regresar Te voy Te voy Te voy a esperar All right guys ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres Que matan en la pinche casa? ¿Dónde están las mujeres? En este momento No más las mujeres van a cantar Ladies Ladies Are you ready ladies? Yes Nos dicen Quiero me hacer olvidar Y me siento como un cobarde Y ya Y ya Me puedo llorar Si así fueron pa' Y ya Y ya Y ya Y ya ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres que se levantan a las cinco de la mañana? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres? que no me hacen olvidar y me siento como un combate y que hasta de sol y otra no pare. Y otra compadre. Y ahora sí ya estoy solo en el mundo solo y solo en el mundo andando. Si un día me muero y nada más que me entierren cantar. ¿Cómo dice mi gente? Si un día voy para arriba y voy a entregar lo que hoy día el Señor me prestó. Si un día voy para arriba y nada me importa el día en que muera yo. Cuando tú te vas de este mundo nomás te vas a llevar un puño de tierra. Cuando tú te vas a llevar un puño de tierra. Va dando paso la vida, no más recorriendo el mundo Si quieren que se lo diga, yo soy un alma sin dueño No sé, no me falta nada, a mí la vida es un sueño Yo toco cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como unas gaiotas que vuelan de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo Y el día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Y aguanto, voy a llevarme No más un pollo de tierra Otra Y otra como eres Como tú Y una que te lo diga No más un tiempo Y otra como eres Y otra como eres Y otra como eres Y otra que yo me lo digo Y voy a buscar un rin, para ir a la sancía Y voy a buscar un rin Y me harás con tu amor Alright guys, here we go Hoy, si así fueron pa' jalar juntos Y cuando, que me vas a dar? Te daré de amor 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 Baila mi cumbia mamá Rosa María Baila mi cumbia mamá Rosa María Baila conmigo Baila conmigo Levanta la mano 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 Otra, 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 otra Let's rock this joint One, two, three, four La letra best rock is just a little joint Ese coco que quiere dorar, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere dorar, de la palma lo arranco yo Que sí, que sí, que no y que no Ese coco rayado, lo quiero yo Que sí, que sí, que no y que no Ese coco rayado, lo quiero yo Y ese bajo sexo, compadre, gózalo, hey Oh, ladies and gentlemen, let's get over and look at you Make sure you come on by on the 12th or 16th line right here Oh, we had a wonderful time tonight I'll be having myself and my group of angels To hallow parties Over again next Friday night Roger Dean the Showman back in the house Thank you guys It's everyone Dan Mos in the house Moses Cadena Thank you guys so much Los veros Thank you Cuando va a la 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 la